La situación de violencia sigue presentándose a gran escala en el sur del departamento de Córdoba con gran énfasis en el municipio de San José de Ured donde las comunidades indígenas piden que cese el conflicto armado que a su juicio es inminente en la jurisdicción Así lo denunció Gabriel Arturo Domicó representante legal del resguardo indígena en Veracatío del municipio de San José de Ured Vemos que el informe es contundente y queremos que el conflicto armado en el territorio minimice un poco la situación que se viene presentando actualmente Bueno, realmente pues nosotros como pueblos indígenas le decimos al gobierno nacional que los conflictos que se vienen presentando en el territorio pues nosotros no tenemos nada que ver con la guerra pues los grupos insurgentes en el territorio pues esa causa por narcotráfico, por la minería ilegal Además agregó que en cuanto al tema de los reclutamientos es un flagelo que siempre ha estado presente en la zona donde a la fecha varios niños con edades desde los 10 años son tomados a la fuerza por los grupos irregulares que operan en los diferentes municipios del sur de la región ¡Adiós! ¡Adiós!